Tras la ola de asaltos mostrada en redes sociales perpetrados por sujetos a bordo de motocicletas, regularmente parejas de motociclistas, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal revisa entre 500 y 600 de estos vehículos a la semana. La mayoría de ellos resultan ser de personas foráneas. El titular de la Secretaría, Francisco Aguilera Candela, señaló que desde hace dos semanas las Direcciones Generales de Policía y Tránsito, en conjunto con el Ejército, han realizado un operativo para intensificar la revisión de motos que circulan en la ciudad, principalmente aquellas que lucen sospechosas. A quienes no cuenten con alguno de los documentos, tales como placas, licencia de conducir, se les retira la motocicleta y son llevadas al corralón. También deberían investigar sus antecedentes. El Secretario de Seguridad Pública aseguró que los leoneses pueden circular con tranquilidad y con seguridad por la ciudad. Invitó a los ciudadanos a que denuncien este tipo de hechos. Esto dijo Francisco Aguilera, aunque hay que decir que la gente lo está haciendo ya, está denunciando, pero en las redes sociales, como la foto que circuló el viernes pasado de un asalto en pleno bulevar Las Torres, casi esquina con López Mateos. Ahora sí va la opinión de Francisco Aguilera Candelas. Sí, mira, lo que te puedo decir es que puede circular la gente con tranquilidad, con seguridad. Estamos trabajando porque no existen eventos de sanatoriedad que sean robos. desafortunadamente siempre se han dado. Nosotros estamos trabajando para que esto disminuya, para que la gente pueda tener mayor tranquilidad, mayor seguridad, mayor... Ahora sí que la confianza de que pueda salir de su domicilio, que pueda acudir a las universidades... ...a su fuente de trabajo, a lugares de esparcimientos. Estamos trabajando muy duro en ello y bueno, yo te puedo decir que es seguro que salgas a hacer tu labor cotidiana. ¡Gracias! ¡Gracias!